Estamos con César Troncoso, actor que nos visita actualmente en la pantalla de televisión con la telenovela Flor del Caribe, pero también en otros proyectos. Está filmando un proyecto para HBO y además está en los escenarios con la obra Marx in Soho en el Teatro del Galpón. Bienvenido César. Y lo primero que te quería preguntar es ¿cómo hacés para estar en tantas cosas al mismo tiempo? Lo que pasa es que me gusta. Sí, a veces no, lo que sucede es que coinciden en el tiempo la exhibición de todas esas cosas, pero no es que las hayas hecho a la vez. Yo no hice al mismo tiempo Flor del Caribe que Zanahoria. Se te lo van juntando, digamos. Yo hice primero Flor del Caribe todo el año pasado, a finales del año pasado cuando terminé el contrato con Globo me volví para Montevideo y ahí hice Zanahoria. Y Marx en el Soho, la obra de teatro, la había hecho antes del contrato de Globo, antes de la novela, había hecho dos funciones solamente. Y me quedó pendiente, ¿viste? Dos funciones son muy poca cosa para un espectáculo de teatro y para todo lo que implica trabajar en una obra y ensayarla. Entonces, siempre me quedó como una materia pendiente eso conmigo y también con la gente que trabajó conmigo, que en definitiva se rompió el lomo para que yo no fuera a Brasil. ¿Qué es lo que te ha aportado como actor trabajar en telenovelas en Brasil? Y es el acceso a un mercado gigantesco, ¿no? Eso básicamente es una diferencia fundamental. Cuando uno piensa en Uruguay, piensa en un mercado de tres millones de personas. Cuando uno piensa en Brasil, piensa en doscientas millones de personas. Se trabaja igual acá que allá. Cambian las condiciones de ese trabajo. Entonces hay un modo de trabajar a la manera Globo, que es absolutamente profesional al cien por ciento, muy efectivo, muy organizado. Y ese tipo de cosas, vos acá no las vivías mucho. Entonces, digo, lo que hacés es un aprendizaje justamente del modo de trabajo y, bueno, y sabiendo, teniendo como conciencia también de esa llegada a un mercado gigantesco. Pero también en Brasil también has tenido participación en el cine. Y lo que te quería preguntar es, un poco por una película reciente tuya, Faroeste y Caboclo, que te quería preguntar qué repercusión tuvo en Brasil esa película, cómo fue recibida. Faroeste y Caboclo está basada en una canción de Legión Urbana, de 9 minutos, que se llama Faroeste y Caboclo en aquella película, que los fans del rock brasileño y de Legión Urbana en particular adoraban, ¿no? Las canciones, la adoraban. Entonces se generó mucha expectativa cuando se filmó la película y cuando se estrenó la película recibió muy buenas críticas en general. ¿Qué pasó? Defraudó un poco a algunos fans rabiosos de Legión Urbana porque no todo lo de la canción está en la película. Porque no podía, además, estar en la película, no hay cómo. Volviendo a Uruguay, ¿cómo definirías al Marx, al Carlos Marx, que interpretás en la obra Marx en el Soho? Marx viene con una cosa muy crítica, ¿no? Viene a criticar el uso dogmático de sus ideas en su momento, viene a criticar el estado de cosas del mundo, viene a hablar de su familia. Y yo me imaginé que ese Marx era un personaje mucho más sanguíneo que intelectual. Las peleadas con Bakunin eran peleadas a golpe de puño muchas veces. Entonces yo dije, bueno, este tipo no puede ser un intelectual en menos que se sienta, piensa y habla así, calmado, ¿no? Y otro es un tipo que la vivía y que la sentía en las entrañas y bueno, eso es lo que yo estoy tratando de hacer en la obra. ¿Y qué fue lo que más te gustó del texto de Howard Zinn sobre el que se basa esta obra? La vigencia. La vigencia del texto. Me parece que son cosas que merecen la pena ser dichas. Me parece que son cosas que está bueno que se digan, que se escuchen y que se debatan. Después cada quien hace lo que quiere con el mensaje, ¿no? Pero está bueno que ciertas cosas se sigan hablando. ¿Qué sigue ahora para ti como autor? ¿Cuáles son tus próximos proyectos? Bueno, mi idea es en principio seguir con Marx por lo menos todo septiembre. Estamos evaluando la posibilidad también de seguir todo octubre. Y después ya para más cerca de fin de año voy a tener seguramente algunos proyectos de cine. Aunque a veces me doy cuenta que trabajo un poco más de lo que valdría la pena porque a veces capaz que termino hasta sobre expuesto, ¿viste? Pero bueno, yo que sé, lo hago porque me gusta. Entonces, de última, bueno, nada, lo disfruto mucho. No voy a dejar de hacerlo porque me pasa un poco de rosca. Bueno, muchas gracias.